Si uno tiene una pieza en el departamento, en la casa chiquitita, ponele un aire acondicionado, y ahí podéis tener como una sala de fermentación, de maduración o fermentación, y fijar el aire acondicionado. Claro que ahí el valor es alto, pero si uno tiene los componentes, puede ser bastante interesante, sobre eso si uno tiene fermentadores más grandes, me parece una buena idea. Y lo que hacemos al final casi todos los comprover, cuando tenemos un poquito más de plata, es comprarse un refrigerador viejo, un biciculer de segunda mano, y conectarse a un STC 1000, o al aparatito que está en el dafoto. ¿Qué es el STC 1000? Es un controlador automático de temperatura. Este es el mío, lo hice yo. El STC 1000 me costó entre 7 y 8 lucas el año pasado, lo compré por Dilextreme, ahora debe estar un poco más caro por el dólar, pero no creo que superen los 10.000 pesos. La gracia es que uno lo conecta, voy a mostrar después el diagrama de conexión. Es re fácil conectarlo, lo importante es que siempre conectar una salida, donde uno conecta el pool, tiene que haber algo que te fría, y donde dice hit, que siempre haya algo que caliente. no conectarlos al revés, ni que uno esté enchufado por el otro, porque de repente he visto refrigeradores que tienen un termostato interno, para calentar también, y como que hay demasiadas alteraciones en el sistema, y al final solamente uno tiene que conectar algo que solo enfría en el pool, es que solo caliente en el hit. Esta imagen es de Chile River, de la página web, la hizo Sid, Sid Reymar. Y yo a esto sí le recomendaría enormemente conectar, ahí, donde sale el enchufe, conectarle un fusible, por precaución, seguridad, porque como son cosas que uno hace de forma artesanal, si hay algún cohete, se pueden quemar los cables, y se puede crear un incendio. Igual hay que tener cuidado con todo lo que es eléctrico, hacer bien que no queden los cables pelados, el grosor del cable es súper importante, porque aquí, si uno le pone con un fusible de 10 amperes, uno ya está. El cable te aguantaría, el más delgadito, el AWG18, que es el delgadito igual, ese te aguanta 16 amperes. Entonces, con 10 uno ya está, y 10 amperes es una brutalidad, entonces si le quieres conectar un refrigerador monstruoso, te va a andar perfecto. Quizás incluso 5 amperes bastaría. Entonces, así se puede conectar, es re fácil hacerlo. Si no tienen, yo hasta aquí usé un tablero, y el tablero igual puede ser caro, aunque yo lo compré en 10 lucas, pero se puede usar una caja plástica también. Y hay otras alternativas también, o sea, en vez de tener refrigerador, meter el balde fermentador adentro, y mantener todo controlado dentro de esta caja refrigeradora. También uno podría hacerlo conectar, por ejemplo, esto lo saqué de todo fermentación, que se manipuló el balde fermentador, lo que es un reino interesante, y se le pone un serpentín adentro. Entonces tú puedes hacer correrle el agua, hasta llegar a la temperatura deseada. Ideal sería meterle igual un sensor de temperatura, no, no me gusta meter el sensor dentro del balde fermentador, pero bastaría quizás pegarle el sensor del STC-1000 por el lado, y ahí uno empieza a ver a calibrarse. Y bien, marca 18, ¡ah, ya! Sabemos que está más bajo o más alto de lo que debería estar adentro. Entonces ahí uno se va calibrando. La idea igual es un poco ensayo y error de los procesos. Pero contra bien toda esa idea, es como lo conectas al agua, o incluso yo también he visto que esto lo pueden conectar en Chile, entonces por dentro pasaría agua con glicol y se va recirculando en el mismo Chile. Entonces también es una muy buena idea. Y como recomendaciones, recomiendo mucho entrenarse en análisis sensorial, probar todo lo que hacemos en todos los procesos, los insumos, el mosto, cada etapa en la fermentación, ver cómo evoluciona nuestra cerveza, es súper importante para mantener un buen control después de los procesos, invertir en estudios, o sea, estar constantemente estudiando, hay demasiada información falsa en internet, entonces si no hay plata para hacer cursos con gente que sepa, con gente bacán, pues a leer el libro de autores reconocidos, hay mucha información falsa y errada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren probar? Dado que soy homebrew, vamos a probar qué tal. Esta es una cerveza áciga. Sí, saludos, como un amigo, y me ha puesto como si a ella, en la olla al... Ah, con hielo, con hielo en la tina. Sí, yo para el enfriado, me demoro 15 minutos, porque yo la olla, la pesco, la tiro en la tina, he hecho hielo, y hago pasar el cerveza con agua, o sea, las dos cosas. ¿Para que se haga raro? Sí, de una misma cerveza. Sí, de una misma cerveza. Sí, de una misma cerveza. ¿Sabes cuántos grados pierdo dependiendo del volumen que tenga? Sí, sí, uno puede hacer una ecuación diferencial y tener el cálculo exacto, pero... ¿Qué es lo que me gusta el DMS del post-Wirpool? Ah, es que soy importante, es en lo rápido. Es que al final, el DMS se te va a generar por sobre los 80 grados Celsius. Entonces, de 100 a 80, tienes que bajarte lo más rápido posible, y tienes que bajarlo. Entonces, quizás... No, no, tampoco te voy a decir que no vaya el Wirpool, pero ahí... Bueno, en la Malta Pissen, igual es... ¿Quién era alto? No, no sé. Pero igual hay como distintas cosas a considerar ahí, porque una, el tema del DMS del post-Wirpool, aumentar un poco más el uso de la... Sí, quizás, el problema estaba en el DMS del post-Wirpool, que fue... Pues uno, pero para... ¿Para cachar? Sí. ¿Para cachar? No, al igual yo entiendo que son 45 minutos, lo máximo que tú te puedes demorar, en bajar la temperatura de Siena, 27 grados. Sí, ¿Para qué? Ya empezó... ¿Qué pasa aquí? Ay, no, ¿vos has podido hacer pesado? Yo soy... Es que yo soy súper mala para todo lo que es barco, ¿no? la tengo como blanco y negro, mira, tengo más que una vez del celular. Ah, no les conté sobre la cerveza. ¿Alguien más le falta? ¿Quiere probarla? Tengo... No, ¿Qué más? Es una Berliner Barce, con la adicción de frutillas. Eso. Ahora, las frutillas se añadieron en marzo. Entonces... Entonces... Pero son días de verdad. Sí, porque tiene esa fermentación... Esa fermentación... Ah, claro. Sí, Sí. Porque si tuviera el tarot, tiene esa fermentación suave. Porque re-fermentó en todo caso cuando yo le he hecho las frutillas. ¿Alguien más? Igual la cerveza está listita, son las últimas botellas que me quedan, pero dije que tengo que traer algo para que prueben, o sea, como llega una cervecera casera sin cerveza. ¡Qué desastre! ¿Qué dais? ¿Qué pH te dio? 2,9. Pero, sí, es que la dejé todo... Yo soy la peor madre. La dejé todo el fin de semana. Está bueno. ¿Alguien quiere más? No. No. No.